El presidente Enrique Peña Nieto recibió al exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, a quien le expresó su beneplácito por el acompañamiento que realizará la fundación que lleva su nombre al proceso electoral de México. El mandatario federal reconoció la labor que realiza la fundación Kofi Annan para fortalecer la democracia en América Latina y en el mundo y le expresó que México se congratula por el acompañamiento que realizará el proceso democrático mexicano a invitación del Instituto Nacional Electoral. Durante la reunión, Peña Nieto destacó que los objetivos y recomendaciones de la iniciativa sobre integridad electoral que promueve la fundación Kofi Annan son fundamentales para la democracia, mientras que el también Premio Nobel de la Paz expresó su reconocimiento a la solidez de las instituciones electorales mexicanas.